David Hume, en su filosofía empirista, afirma el emotivismo moral, que consiste en decir que los sentimientos son la base del comportamiento moral de los seres humanos, porque las personas se mueven por sentimientos, por emociones y no por la razón. En ese sentido, la ética emotivista de Hume se opone frontalmente a la ética de la razón de Kant, por ejemplo, que es una ética basada en el deber, una ética deontológica, basada en la racionalidad. Además, también en el ámbito de la política, Hume insiste en la importancia de la simpatía, del sentimiento de simpatía entre los seres humanos y también de la utilidad, de la idea de utilidad. En ese aspecto, coincide con los planteamientos de su amigo Adam Smith, que era también economista, y que escribió también teoría de los sentimientos morales y otras obras, y en ese sentido también era utilitarista como Hume. En ese aspecto, la utilidad de la sociedad es lo que tienen que buscar los seres humanos, y eso se refuerza con la educación. Desde el pensamiento empirista de David Hume, la metafísica es más bien una ilusión, porque no nos es posible abordar cuestiones abstractas según su planteamiento, que estén más allá de nuestras impresiones, de lo que podemos observar y ver. Claro, esto habría que matizarlo porque incluso Hume, en alguna de sus obras, señala que si se entrara en una biblioteca que está llena de tratados metafísicos, de tratados teológicos, por ejemplo, escolásticos, etc., pues habría que lanzar esos libros a las llamas porque no tienen más que sofistería e ilusión. Me parece una postura demasiado radical por parte de Hume, aunque es verdad que es un gran pensador, un gran filósofo escéptico, pero también la abstracción se usa mucho en las matemáticas, en las ciencias en general, y por lo tanto también hay que considerar que la metafísica también puede existir en forma de metafísica del conocimiento, de metafísica en el sentido de filosofía de la ciencia, etc., etc. Por lo tanto, la metafísica también es válida como conocimiento desde una perspectiva actual. En relación con el principio de causalidad de Hume, es muy importante tener claro que, a diferencia de Kant, que consideraba que la causalidad es una categoría del entendimiento, pues el propio Hume dice que no, que no es algo propio de la razón, la causa, sino que es el resultado de la costumbre, del hábito, porque lo que motiva nuestra creencia en la relación causa-efecto es precisamente las costumbres, las creencias, los hábitos. Estamos habituados a considerar como causa-efecto dos hechos que siempre hemos visto darse juntos en el espacio y en el tiempo, y por eso decimos que son causa-efecto, pero no hay una razón que explique por qué eso es así. En ese aspecto se aleja mucho de los planteamientos racionalistas propios de Kant, como ya dije anteriormente, y eso no fue aceptado por el propio Kant, en su filosofía crítica, en su filosofía idealista trascendental. En todo caso, es una explicación basada en hechos, en probabilidades y en la costumbre. En la filosofía empirista de Hume, las ideas derivan de las impresiones, son copias de las impresiones, porque desde la actitud basada en la experiencia, que es la propia de Hume y también de Loque, pues es evidente que todo el conocimiento nos llega a través de la experiencia, a través de los sentidos, por lo tanto, realmente las ideas no pueden derivar sino de las impresiones. En el caso de Hume, diríamos, desde la perspectiva de Loque eran las sensaciones, Hume las denomina impresiones, a los efectos viene a ser prácticamente igual, y en ese sentido no existen las ideas innatas, como pensaba Descartes, o pensaban los grandes filósofos racionalistas, como Leibniz, etc. En ese sentido, es una revolución en la teoría del conocimiento la que provoca el propio Hume, y es verdad que las ideas son más débiles que las impresiones, aunque sean también muy importantes para el conocimiento, como es lógico. En ese aspecto, diríamos, se abre una nueva epistemología. ¡Gracias!